Ok, una vez más la encerrona con Enderventos, séptimo capítulo, creo yo que es el séptimo, ¿verdad hermano? Séptimo, séptimo, ah bueno, activo, por aquí les traigo el pana Case, el de la Romantic wey, ah bueno, de invitados hoy traigo nuevamente, otra vez a mi mujer, no sé cuándo me sigo con este huevo pelado, ¿hasta cuándo le sigo? Tienes que meter la molestia, marico, yo no sé, marico, yo soy como un puto entonces, porque la única persona que trabaja con el cliente encima es el puto, ¿verdad? O sea, yo soy como un puto hermano, tenemos por aquí a mi traumatólogo personal, ya que coño, tengo un dolorcito de espalda, el doctor William Espinosa, activos por ahí, no, no, marico, hicimos una rumba el fin de semana y marico, o sea, están ese poco de malas y bailamos, marico, ey, ey, bailamos, estamos en un horario supervisado, mira Case, este, vamos adelante todavía una vez hermano, vamos a empezar a encerrarlo oficialmente de una vez, cigarro para afuera, vidros para arriba y era prendido ok hermano, oficialmente ya estás aquí encerrado con nosotros, cuéntame de tu proyecto, cero maricoteo, por un tipo serio, aquí no hay ningún posentura ni nada, ah, espacio publicitario, un saludo a la gente de los cigarros que me dijeron que no los nombrara más y no me quieren patrocinar, no les sale nada porque sigo pagando mis milky por mi casa de cigarros, sapo, mira otra cosa, ando buscando un patrocinante, ¿cómo se llaman los chamos? las tiendas esas que están ahí por la Bolívar y tal, ando buscando patrocinante porque me tengo que terminar este dibujo, así que activo, quiero, quiero terminar mi dibujo, coño, y los invito a la encerrona, hacen un tatuaje en vivo, hacen un tatuaje aquí en el carro en vivo, eso es lo que nunca se ha visto por ahí de calle, ok, espacio publicitario, activo papi, dios, hablando de ti, háblame primero de la trayectoria musical que traes tú en todo este tiempo que tienes ya trabajando con tu casa productora, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, este, bueno, súper contento por lo que se está haciendo ahorita, este discográfico Pink Record, súper, súper emocionado por lo que se está haciendo, tenemos mucha variedad musical, traemos muchas cosas distintas, ya, 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 pero sin, sin nervios, sin nervios, ¿Qué lo que es? ¿Qué digo? No, qué lo que es? ¿Qué lo que es? ¿Qué estás metiendo tu mano por ahí? No, no,á, no sé, este, no, esté, súper contento, tenemos, traemos mucha variedad musical, que es lo que yo quería en un principio, este, tenemos ya cuatro temas grabados, gracias a Dios, vamos a empezar ya con la promoción de primero, esta semana, eh, primer tema, eh, primer tema que vamos a promocionar, oye, hermano, pero la falta de respeto, hermano, no vale, no, 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 vale, vale. el primer tema que se va a grabar se va a promocionar es devuelve el corazón es un piso bien sabroso bien pegajoso con un gancho que atrapa a la gente fácil de aprender fácil de bailar y ya dentro de 15 días ya deberíamos tener listo ya el vídeo lyric vamos a empezar con la promoción y bueno espera que la gente le guste mucho el trabajo que se está haciendo con mucho cariño con mucho amor de parte de este servidor para todos mira lanza te digo un poquitico un previo de los precios del tema y por ahí está el cable el de la consola mira otra otra que te quería decir un saludo por ahí a los panas de del booking que está activo por ahí con todo un saludo al pana francisco medina de maracaibo bro gracias por tus buenas vibras al pana alberto mejías de táchira juiz gochito eso que me escribió no se escribe así hijo de puta aprende a escribir hijo de puta no se la coma este un saludo también a la pana andrea por días de panamá apoyando el proyecto apoyando el proyecto con otro y aprovechando el proyecto con 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 antony con la tú full full con todo fue con todo mira chino suéltalo un poquito y coye para que la gente más o menos mundial devuelve el corazón de este parte servidor que es el de la romántica suelta y 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 Dime que hago con este amor Ay, ay, devuelve mi corazón Que se me aborta la ilusión De quererte y no estés aquí Dime que hago con este amor Ay, ay, devuelve mi corazón Dime que hago con este amor Que nada vale ya sin ti Quiero que vuelvas, por favor Ay, ay, devuelve mi corazón 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 Ya, ya, porque no me van a querer comprar eso No, 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 no vamos a poner romanticones Aquí vamos a terminar, no sé, vamos a terminar teniendo aquí sex En esta mierda, qué buena es, pues Vamos a hacer tanta mariconería, vamos a hacer aquí un pequeño Insta-snap El primero de la noche aquí Aquí grabando Mierda, casi choco, güey Aquí grabando la encerrona con el pana ¿Qué veis? El de la Romantic Way Ah, bueno, con mi pana, el Dr. Willer Espinosa Mi traumatólogo personal Activa, mujeres, las que necesitan traumatólogo Activa, ey, ey Eso va para acá y va para allá también A todas esas mujeres que necesitan traumatólogo Necesitan de repente un traumatólogo que las parte un poquito y tal Que las corrija ¿Cómo que las hago nada, doctor? Que las corrija, tranquilo Claro, claro Mira Ok, Case, cuéntanos un poquito más de tus proyecciones Ya me enteré por ahí Mentira, no me enteré un coña madre, yo soy el que te va a poner en iTunes Ya sabemos por ahí que vas para iTunes Háblale un poquitico a la gente de tus proyecciones con eso Con los temas de las plataformas mundiales Bueno, sí, ya estamos esperando con Ingresar a las plataformas mundiales iTunes, Spotify, SoundCloud, Amazon Este... Y colocar ahí los temas y esperar que Bueno, que la receptividad sea la mejor Pronto Mejor de la manera posible, pues Un saludo al panejo Tele A Que no, no deja llamar Tele A para ya no grabar, brother Estoy loquito por grabar, estoy loquito Estás loquito por robarte la publicidad en todos los programas En los seis programas Por favor Mira, ya vamos para allá Ya vamos para la Baticueva Ajá Ok, y las proyecciones hermano, no pares hermano Bueno, las proyecciones son buenísimas Se estaba proyectando muchas cosas Ya más adelante Como te digo Ahorita vamos a sacar el violini de este tema Que escucharon ahorita Y más adelante Como dentro de un mes y medio, dos meses de cálculo yo Empezamos con la gira aquí a nivel regional Este... Televisora, radio, presa Y bueno, adelante La anécdota del tema hermano Claro Por ahí te dijeron que hubieron unas bolitas por ahí Una vaina en una rumba Y por eso te estás hablando de ese tema Puedes hablar libremente Recuerda que en estas cámaras Se puede decir cuca, se puede decir pipi Se puede decir vagina Aquí no hay censura hermano Bueno, el tema como tal Este... Autoría de... La pluma de diamantes Otro gran artista del sello geográfico Pink Records Y... Bueno, yo más o menos le plantea a él Qué es lo que quería en este tema Este... Nos sentamos a... Él me fue... Dando unas ideas más o menos Y... Se pudo... Se pudo realizar el tema El... Quizoma como te digo Un tema que yo lo quería grabar hace tiempo Un... Un... Una melodía que me gusta mucho Es muy tropical A la gente le encanta mucho Y es lo que... Lo que está sonando ahorita Como quien dice pues Hermano, y suelta la bomba una vez Venezuela, Puerto Rico Eso es una bomba, una primicia Suelta la una vez Vamos para arriba Vamos como la espuma Vamos subiendo Pero a millón Vamos... Estamos fuertes papi Estamos fuertes Y si le dice que también es Venezuela, Puerto Rico Y Venezuela, Colombia Ah bueno Pero no le sube que también hay Panamá Se acuerda de Bruja Que están pendientes del trabajo de los ojos de tu mano Se van a tener que morder la lengua De la rechera Ok Este... Qué más hermano Lo que quieras aportar Hablar de ti De tu carrera No sé... Un saludo Chamo tú no saludas a las mujeres hermano Tú no tienes unas malas por ahí Una vaina No, claro No, claro que sí Tengo ya unas amiguitas por ahí Ok, están aquí Le mando un saludo Eh... Espero que las canciones que estoy haciendo les gusten Esto con mucho cariño Para las mujeres más que todo Para los hombres también hay Pero... Cero maricoteos Cero maricoteos Ok Otro espacio publicitario aquí violento Inversiones Centro Gracias por el Vital Te lo dije en el programa anterior Ya se me acabó Y se me acabó Estoy esperando por ti hermano Activo Y la gente de Parquisimeto Cat VIP Por la gorra Maricoteos La gorra está un pelo feo Pero te habla claro Acabas yo regalaron Se la me dio colmillo hermano Gracias por la gorra hermano Activo Y tienes tu publicidad Ajá viejo Y... Bueno este... Mucha gente me ha preguntado De donde viene mi acta artístico Case Este... Esto ya hace tiempo Yo estaba con este proyecto Esta idea De querer empezar este... Este proyecto Este proyecto musical Exacto Este... Y... Desde que estaba Chamos en el Liceo Tenía... No me ponía a cantar A improvisar Este... Y siempre me colocaba ese nombre Case No sé... Algo que me gustó Me llamó la atención ¿No lo pueden hablar tranquilo? No lo hables tanto por favor Que no lo hables Este... Hablen tranquilo Este... Me gustó mucho el nombre Y ahorita que empecé con este proyecto Yo dije... Bueno voy a empezar Voy a seguir haciéndolo Desde cuando yo estaba soñando Pues... Ahora que lo estoy haciendo en realidad Voy a seguir haciéndolo Y el complemento de Romantic Way Que me ha preguntado mucha gente Eh... Es la manera romántica Es mi manera romántica De expresarme a la gente Es mi manera romántica De... De... Transmitir una historia Una... Una anécdota Tú lo que eres todo romántico Un romántico Un romántico ¿Y dónde está el perro y el santuqueo hermano? No... Tengo mi corazón puro Pero también tengo mi mente sucia Eso... Eso es lo que viene a escuchar Mis amigas las malas Claro, claro que sí En estos programas Todos han escuchado hablar de las malas Yo creo que las malas vienen por ahí Lo que pasa es que estoy tratando De suavizar a mi mujer Para que no se arreche el día Que grabamos ese programa Pero tranquilo Ella tiene que entender Que... No... Que los personajes De la vida nocturna Bueno... Simplemente así pues... De repente por ahí viene un lancer No podemos vender eventos Pero sin censura Así que activo Mira hermano Y mira chamo Y cuéntanos tus anécdotas hermano O sea tus anécdotas en los toques Que por ahí me enteré Que tuviste por ahí un toquecito En Cosmopolitan Con el pana Yesua Martínez Que por ahí también viene invitado Para uno de estos programas Sí Y que hubo algo por ahí Me dijeron y tal De que... Unas chavas que querían cantar y tal Y coño Una audición Una vaina... ¿Cómo fue el Vegeta hermano? No bueno... Eso fue algo... Una locura Este... No... Estuve... Estuve acompañando a Yesua Eh... A gran amigo Colegas Lo conozco ya hace tiempo Y... Lo estaba acompañando en ese evento Que fue la chica comopolitan 2016 Eh... Estuvo buenísimo Él se presentó... Hubo... Hubo mucha gente que le gustó Demasiado los temas de él Y... Bueno sí Había una... Una muchacha que dijo Yo quiero cantar Yo quiero cantar y... La chava quería cantar No era el momento Para ponerla a cantar Pues... Chava... Recuerda que cantar No tiene horario Ni fecha en el calendario Así que activa mujeres Que estos artistas Andan dejando micrófonos Por todos lados Activa Activa Pero... Sí... Ya ahorita Ya... Ya me han... Me han dado alguna fecha Algunos eventos Próximamente Ya tenemos material para los shows Ya son cuatro temas grabados Este... Ya contamos Ya cuento con un cuerpo de baile Estamos... Ya tenemos... Ya estamos montados sobre eso, famo Ok ¿Quieres aportar alguna otra cosa? A la entrevista Bueno, sí, este... Para que me sigan en mis redes sociales Muy importante Este... Me pueden seguir en Instagram como ArrobaCase PisoOficial Case PisoOficial Y en mi fanpage de Facebook como Case de Romantic Way Ahí van a estar al tanto de los lanzamientos Ahorita el lanzamiento del video lyric de Devuélveme el corazón El que acabaron de escuchar hace rato De igual manera por aquí Por esta partecita de aquí abajo Por ahí No por aquí Por ahí Por la partecita de abajo Van a estar las redes sociales Va a estar próximamente el link del tema Y lo pueden buscar otra vez en las redes sociales también de nosotros Creo que tienes que saber quiénes somos 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 O sea, tú lo sabes Ok Las redes sociales El Panacase Y próximamente va a estar también por aquí abajo De este lado Va a estar el link de eso Recuerda también visitar su canal de YouTube Por ahí se va a colocar Suscríbete Dale una manito hacia arriba Al Panacase Recuerda Talento de Aragua Talento de Venezuela Talento de Venezuela para el mundo Recuerda mi campaña Apoya a quien te conoce Sí No apoyes a quien no sabe que tú Mira, yo soy arrecho Mira, manejo hasta sin mano Mira Apoya a quien te conoce No apoyes a quien no sabe que tú existes Recuerda De Maracay De Venezuela De Aragua Para el mundo Suéltale hermano Suéltale Para encima ¿Qué? Es de la romántica Listo, entonces ya tu entrevista está lista por hoy hermano Relajado Ya expresando lo que necesitaba Claro Este chamo no hablaba de puta No habló de malo No habló de un coño de la madre Yo creo que este chamo es casado Y la mujer no Vamos a ver ¿Cuánto tiempo te queda? A ver hermano Te quedan Te quedan Vamos a despedir este programa entonces hoy Recuerda una vez más Esto fue La Encerrona con Endervento Activo Séptimo capítulo Creo que fue Recuerda Suscríbete Suscríbete Comparte Y regálame una manito para arriba Gracias Activo Mira Ya se los dije mujeres Cuando necesiten por ir un traumatólogo También se los tengo Activas